Bueno, estamos grabando y ahí estamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a las personas que nos están viendo a través de YouTube. Hoy día es 07 de octubre y vamos a realizar la clase número 20 de ciencias correspondiente a la última clase del módulo de química de ciencias naturales. Entonces, como les he explicado, es la clase número 20. Ya vamos a darle un cierre a todo lo que es la química. Comenzamos a inicio del segundo trimestre. Comenzamos viendo las reacciones. Comenzamos viendo cómo cambiaba la sustancia. Nos preguntábamos qué estudiaba la química. La química estudia todo lo que es la materia, todo lo que nos compone, de qué están hechas las cosas, de qué está hecha el agua que tomamos, por qué están hechas de esa forma, por qué son de esos colores. Eso lo estudia la química, ¿vale? Estudia la naturaleza, las sustancias. Estudia la naturaleza, la química, las sustancias. Y en función de eso fuimos hilando las unidades, ¿verdad? Dentro de química, propiamente tal, y nos pillamos con una primera parte de lo que fueron los cambios químicos, los cambios físicos. Vimos que habían cambios de la materia que ocurrían sin cambiar, verga la redundancia, la naturaleza de la sustancia. Es decir, que comenzábamos teniendo agua en estado líquido y nosotros la podíamos congelar y tener agua en estado sólido, pero la sustancia en sí seguía siendo agua. Y después vimos que existían los cambios químicos, que eran cambios en donde la materia y la sustancia sí variaban. No sabíamos cómo, pero sí sabíamos comprobarlo, que era que la materia cambiaba porque sus propiedades macroscópicas cambiaban. Cambiaba su color, cambiaba su dureza, cambiaba su reactividad al ponerlo en contacto con una u otra sustancia, no reaccionaba de la misma manera. Después, en la segunda unidad, nos empezamos a cuestionar qué había dentro de las sustancias. Ya sabíamos que cambiaban, ya sabíamos que todo estaba compuesto por sustancias, y ahora queríamos saber qué había dentro de esas sustancias. Para eso hicimos un recorrido histórico y vimos distintos modelos de representación de los atoms. Dijimos que todas las sustancias estaban compuestas por estas pequeñas partículas, que se podían representar de varias formas dependiendo de las necesidades. Vimos la representación que les dio Dalton en su momento, la que les dio Thomson. Cómo Rudenford, a través de su experimento, comprueba que el modelo de Thomson no podría responder a todas las propiedades del átomo, y tiene que proponer un modelo de ahí en adelante. Y después, como el modelo de Rudenford, tampoco logra cumplir con todas las necesidades que estaban planteadas, y pasa al modelo de Bohr y al modelo mecano-cuántico, ¿verdad? Y ya con eso, llevamos cómo se entiende el modelo atómico en los días actuales, que es estas partículas que tienen un modelo de representación probabilística. Que nosotros vimos unas fotitos también que, gracias a la tecnología, las podemos sacar y vimos cómo se ven los átomos. Ahora sí, ahora se pueden ver los átomos y le pueden decir a todas y a todos, a ciencia cierta, de que los átomos existen. Y ahora, finalmente, ya sabiendo qué tipos de cambios existen, ya sabiendo cuál es la materia que componen estos cambios, nos adentramos en entender cómo es que estos cambios ocurren. ¿Qué factores están involucrados? Entonces, me veo con cualquier lag. Déjenme ver la televisión del internet. Ah, no tengo. Vale, ahora no me veo. ¿Por qué no me veo? ¿Por qué? Ahí ya, aquí estoy. Déjale, volví. Ya, chicos y chicos, ¿escuchan bien? ¿Pregunta seria? Sí, profe. Ya, ahora sí, gracias a esta mano. Gracias a Marcela que bloqueaste el micrófono, pero no hablas. Seba, llegaste, ¿o no? Sí, volví, volví a la canción, llegué, llegué. O sea, no volví, sino que llegué. Déjale. Me apareciste, ya muy bien. Me quedé yo con el host, así que comencé a grabar esta parte yo. Yo grabo la primera y tú grabas la segunda, pero después te la envío por... Perfecto, no problema. No hay problema, vale, vale. Vale, entonces, ¿cómo les estaba contando? Estábamos ya en la tercera unidad, que esta es la última, la última clase de la tercera unidad, y en lo que estamos trabajando es cómo es que estas partículas que están dentro de los compuestos se relacionan y cambian, o se reorganizan a través de los cambios químicos. ¿Y por qué se puede explicar a través de esto los cambios de la sustancia y otras leyes implicadas? Dicho eso, la clase de hoy día es la clase número 20 y vamos a trabajar lo que es la ley de conservación de la materia, ya, o de la masa. O si lo ven en físico-química más adelante, la ley de la conservación de la energía. Cualquiera de las tres, la misma ley, pero con profundidades distintas. Entonces nosotros lo vamos a entender ahora como la ley de la conservación de la masa. Entonces, el objetivo de hoy es que puedan, a través de evidencias, que puedan explicar con base a la evidencia empírica la ley de conservación de la masa. Es decir, que vamos a hacer un experimento para poder recobrar información y con esa información explicar lo que es la ley de conservación de la masa. La idea es entender la ley de conservación de la masa como una reorganización de los átomos. Eso es lo que vamos a trabajar la clase de hoy. Vamos a pasar a Adelita, vamos a dar lejos, cojos a Sebastián. Puede ir ingresando a las personas. Ahí está. Vale. Entonces ahí se va a poder estar ingresando a las personas. Entonces, le está diciendo, explica. La clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada vimos las representaciones de la reacción de la viruta de hierro. Entonces trabajamos los distintos tipos de representación de la viruta de hierro, cómo se representarían estos átomos y cómo estos se reordenarían. Para finalmente llegar a las dos representaciones que tenemos ahora en la pantalla. Entonces en su pantalla tenemos dos presentaciones. Una que vendría a ser la representación, verdad, submicroscópica, que es esta de acá, en donde podemos ver cómo los átomos que componen a las sustancias, en este caso, vamos a ver esto, voy a bajar el chat, en este caso el hierro, aquí a la izquierda, representado con un solo átomo, recuerden que son muchos átomos de hierro dentro de una sustancia, pero para esta representación solo utilizamos uno. Y esto representa, verdad, lo que representamos de manera simbólica, otra forma de representarlo sería de esta manera submicroscópica, el hierro, ya que de manera simbólica se representa con una F y una E. Entonces, cuando veamos una F y una E, una F mayúscula y una E minúscula en química, estamos representando al elemento hierro. Como es un elemento, todos sus átomos son iguales. Entonces, aquí estamos representando un átomo porque son todos iguales. Representamos una esfera negra. La otra representación que tenemos es el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno molecular. Entonces, de manera simbólica, era la O con un 2, y ese 2 simboliza entonces que estos compuestos están, vale la redundancia, compuestos de 2 deapares. Si bien está compuesto de muchos, muchos, muchos átomos, estos átomos siempre van a estar deapares, y son átomos iguales. Entonces, dos átomos iguales de oxígeno van a representar, en este caso, al oxígeno molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que estas esferas de color azul son átomos de oxígeno. Y están juntas porque aquí abajito, en la parte simbólica, vemos un 2. También vimos otro ejemplo que podía ser el caso del O3, ¿verdad? Que en el caso del O3, O3, gracias. El O3, ahí, ya lo voy a tener que escribir así, ya vale. El O3 sería entonces 2, en vez de 2 moléculas de átomos de oxígeno, serían 3 átomos de oxígeno. Supongamos que es azul, ya yo sé que esto no es azul, supongamos que es azul, ya. Entonces serían 3, ¡ay! Vamos a dibujarlo nuevo. A ver si. 1, 2, ya estos son más parecidos. Supongamos que son azules. Entonces, un O3 serían 3 átomos de oxígeno, los 3 unidos. Que es la representación que vemos aquí. Entonces, O2, 2 átomos. ¿Verdad? Que es lo que tenemos aquí. 1 y 2. Sin subíndice estequiométrico, sería un solo átomo. Con un 3, 3 átomos. Y así, sucesivamente, a medida se van dando las situaciones. Entonces, dijimos que esta reacción de óxido de hierro, de la formación del óxido de hierro, se daba entre una molécula de hierro, y una molécula, o sea, un átomo de hierro, y una molécula de oxígeno molecular. La cual finalmente formaba lo que tenemos al lado derecho de su pantalla. Que es el óxido de hierro. ¿Verdad? En este caso, el óxido de hierro 3. En el cual, a diferencia de los dos anteriores, o sea, a diferencia del hierro inicial, es un compuesto. Quiere decir que tiene más de un átomo distinto. Y eso es lo que podemos ver aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos una molécula, un compuesto, compuesto, valga la redundancia, de dos átomos distintos. ¿Verdad? El hierro y el oxígeno. Estos átomos de hierro son dos. Entonces, ¿cómo lo representamos aquí? Como una esfera gris. ¿Cómo se representa en esta parte? Como dos esferas grises. Ya, porque aquí abajo, recordemos, hierro, esfera gris, un átomo de hierro. En este caso, dos átomos de hierro. Uno y dos, ¿verdad? Un átomo y dos átomos. Después, tendríamos el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? Tres. Entonces, el átomo de oxígeno, que inicialmente eran dos unidos, o dos, ahora tenemos o tres unido a estos átomos de hierro que tenemos aquí. O tres. Tendríamos una, dos, y tres pelotitas azules. Recuerden, esta esfera, pelotitas, representan los átomos que componen a la sustancia. En este caso, a la ceniza que queda del experimento que hicimos en la primera clase de esta unidad. Recordemos, teníamos la viruta, la pegábamos la pila, y con la pila esta crecía. La clase pasada, determinamos que el oxígeno era también parte de esta reacción, o de este cambio químico, y se podía evidenciar porque nosotros, al agregarle más oxígeno, la reacción empezaba a crecer. Se veía mucho más brillante. Otra opción para comprobarlo es que le quitáramos el oxígeno a la reacción, y para esto lo podríamos haber hecho en una cámara de vacío, y ahí no tendría por qué haber reaccionado. ¿Me siguen? Espero que sí. Vale, entonces, ahora ya esto, buenas noches a Andrea. Entonces, ahora ya esta parte es suya, toda suya, y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Ya? No sé si alguien quiere comenzar. La primera pregunta es, ¿cómo son los átomos del inicio y del final de la reacción? ¿Ya? De la reacción que vimos anteriormente, que es esta de aquí. Vale, ¿cómo son sus átomos al inicio de la reacción? O sea, en esta parte de acá, con los de la final de la reacción, que son estas. ¿Vale? ¿Cómo son los átomos? ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Son más bonitos? ¿Son más feos? Profe, yo creo que son diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Por la composición del oxígeno, porque al comienzo son dos y después son tres. Ya, pero son diferentes las sustancias finales, ¿verdad? Lo que se produce. Pero los átomos que los componen. Ah, no son iguales. Ah, ya, ya, entonces. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cómo son los átomos al inicio y al final de una reacción? Como bien plantea Jacqueline, los átomos son los mismos. No hay átomos que aparezcan de la nada, sino que son los mismos átomos, ¿verdad? Pero, con una particularidad, no están en el mismo orden. Están, son los mismos átomos. Esto es importante que lo anoten, ¿vale? Yo lo voy a anotar aquí y también lo voy a anotar en el chat. Entonces, ¿cómo son los átomos al inicio de una reacción? Son los mismos átomos, pero estos átomos están ordenados de otra forma. ¿Vale? Es decir, la reacción nunca hay un re ordenamiento y re ordenamiento No, no, quiero poner música Zoom. Me está preguntando si quiero poner música. O sea, sí, pero no. Pero ordenamiento de los átomos. Voy a obviar esto y lo vamos a poner aquí. No sé si lo puedo hacer más grande. No, no puedo hacer la letra más grande. Ahí está. ¿Vale? Entonces, esa es la... Uy, ese contraste que no sé. Ya. también lo voy a poner aquí en el chat. Entonces, la respuesta a la pregunta número uno, como bien propuso Jacqueline, es que los átomos que el inicio y del final de la reacción son los mismos. ¿Ya? No hay un cambio de los átomos. No aparecen sustancias mágicas de la nada. Lo que sí pasa es que estos átomos, estos que estaban unidos de cierta forma al inicio de la reacción, al terminar esta reacción, están reorganizados o están ordenados de una forma distinta. Hola, Felipe. Vale. Entonces, la segunda pregunta, en base a lo observado en el experimento y lo aprendido en la clase pasada, ¿de dónde proviene la masa del hierro, la que gana el hierro al final de la reacción? Porque recordemos, en el experimento de la primera clase de química, nosotros encendimos el hierro que pesaba ocho gramos y después de la reacción el hierro pesaba nueve gramos. Entonces, o la ceniza de hierro en este caso pesaba nueve gramos. Entonces, ¿de dónde viene esta masa? ¿Quién la aporta? ¿El oxígeno? Muy bien, ya que digo. No es que la masa haya aparecido de la nada así como gracias al Espíritu Santo. No, no, parece de la nada. Esta masa que se adquiere es la masa que está sumando estos átomos de oxígeno. Entonces, estos átomos de oxígeno van a aportar la masa que le faltaba al hierro. Entonces, se puede decir que al hierro se le agregó un gramo de oxígeno que se capturó del ambiente como vimos en la clase pasada el oxígeno estaba en el aire y este oxígeno al agregarse al hierro como sus átomos tienen masa y pesan aumentan el peso del compuesto final que sería el óxido de hierro. ¿Vale? Esa pregunta estudienla porque como es la pregunta de síntesis de la unidad probablemente esté dentro de la evaluación. Entonces, estudienla bien, entiendan bien esto que esta masa no aparece de la nada. Ya esta masa del hierro aparece en este caso del oxígeno que teníamos ahí. Entonces, ¿de dónde proviene la masa que gana el hierro? La masa que gana el hierro que gana el hierro que gana el oxígeno al combinarse al combinarse con con velarga. Déjeme revisar. Déjeme revisar. combinarse efectivamente. A combinarse con el hierro también. ¿Vale? Entonces aquí les voy a dejar la respuesta. La voy a anotar aquí y se las voy a mandar también al chat para que la agregue. Eso es esto al chat. Aquí. Entonces se entiende. Teníamos y aquí comienza la clase de hoy. Tenemos que la masa no aparece de la nada sino que proviene de estos átomos que forman parte de la reacción. En este caso los átomos de oxígeno que nosotros no podían ver explican por qué el resultado final que es este óxido de hierro que es esta ceniza que era diferente a la viruta inicial tiene mayor masa. No es como que haya engordado de la nada sino que proviene de estos átomos de oxígeno. Entonces ¿Anotaron? Sí. Ya. Supongo que sí. Ocho de la vida. Vale. Vale. Entonces vamos a hacer un experimento hoy día para trabajar lo que es la ley de conservación de la materia. En presencial lo hicimos presencial pero como estamos online lo vamos a hacer online. Vamos a realizarlo a través de un video. Para esto les vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar una balanza. Vamos a utilizar un matraz Erlenmeyer que es este que tenemos aquí. Esto es un matraz Erlenmeyer. Esto aquí es el matraz Erlenmeyer que la verdad es un pocillo donde se echan las sustancias. No tiene mayor ciencia. Son resistentes al calor y tienen algunas propiedades específicas. Pero más que nada es eso. Un recipiente para poner nuestro reactivo. Además vamos a utilizar vinagre vinagre de manzana traverso no nos auspicia pero no le borremos la marca. Así que le voy a ahorrar la marca. Vamos a usar vinagre de cualquier marca. Y bicarbonato y un globito. Entonces vamos a hacer dos experimentos que creo que los explicamos a continuación que son. Sí, muy bien. El primer experimento es el siguiente mentalización. Es agregar 50 ml o sea 50 ml de vinagre de vinagre en un matraz entre paréntesis de ácido acético. El vinagre es una mezcla de ácido acético disuelta en agua. Entonces tenemos aproximadamente 5 moléculas de ácido acético por cada 95 moléculas de agua. Entonces es una cantidad bien poquita lo que hay de ácido acético dentro del vinagre. Pero esa mezcla 5% es lo que nosotros conocemos como vinagre y es lo que le echamos a la comida. Ya cuando queremos hacer la ensalada o el pepecito le echamos un poquito de vinagre y ese vinagre es ácido acético en un 5% y agua en un 95%. Bueno, para este caso del experimento vamos a decir que es solo ácido acético. Entonces haremos ácido acético. Alma atrás el en medio. Después colocamos eso sobre una balanza, lo amasamos, vemos su masa inicial y su masa final, agregamos bicarbonato y volvemos a amasar. Después se debe generar algo y anotamos nuestras observaciones. El segundo experimento es muy parecido. Agregamos los mismos 50 ml dentro del matrase lo colocamos sobre una balanza y vamos a agregar el bicarbonato en vez de directamente al matrase lo vamos a agregar a un globo. Ese globo lo vamos a amasar junto al matrase con el vinagre para tener una masa inicial y después vamos a anotar nuestras observaciones. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda sobre los experimentos? Lo puede repitir en su casa después si quiere repitirlo en su casa. Son replicables completamente y no no se genera nada peligroso lo único peligroso es que le salte el vinagre a la cara lo que sería peligroso también cocinando así que tampoco genera desechos peligrosos así que no se preocupen. Constanza quiere decir que luego vamos a tener que quitarnos el olor a vinagre claro y luego van a tener que quitárselo ya pero nada que una buena ducha no salve así que no se preocupen. Ya dicho eso eso van a ser los experimentos entonces el experimento uno es sin globo y el experimento dos es con globo ¿vale? Vamos a ver el video de los experimentos y voy a dejar las preguntas y vamos a ir al recreo ya recuerden que tienen recreo de 10 minutos entonces y después nos conectamos al mismo link y para la asistencia tienen que estar en los dos bloques eso vale aquí está el link de los hay aquí está el link de las preguntas esta pregunta esto el link es evaluado ya va a ser una nota es la nota por realizarlo ya así que ustedes no se preocupen si no saben la respuesta la idea es que saquen las ideas y mientras las vamos conversando aquí después las vayan anotando yo voy a tener un registro les voy a mandar el link de esto a el chat y la y Sebastián después se los manda al WhatsApp del curso entonces aquí estamos entonces al chat les mandé el link profe dice responde la siguiente pregunta según los conocimientos que tenga recuerda que no hay respuestas correctas no pues no hay respuestas correctas es lo que les estaba diciendo no hay una mala ni una buena la idea es que respondan lo que ustedes van aprendiendo y nosotros así con Michelle hacemos una evaluación de cómo fue entonces no es que hayan respuestas malas ni respuestas correctas están las respuestas de lo que ustedes creen que es y la nota va si lo hiciste un 7 si no lo hiciste no tienen nota entonces esa es la idea para que lo hagan ya igual la conciencia por lo que ustedes crean si no como la vuestra ya ahí se los mandé al chat en el recreo se los mando a Sebastián vamos a ver los videos vamos al recreo de 10 minutos Nacho lo voy a sacar de aquí mismo del chat y lo voy a mandar ya buena entonces vamos al recreo vemos los videos vamos al recreo y a las 9.50 comenzamos con las preguntas para que las vayamos trabajando entonces a nosotros son las preguntas va el video lo tengo en YouTube que lo tengo aquí entonces YouTube así ahí está y compartir pantalla aquí esta de acá ya vale se ve YouTube ven YouTube ven YouTube deberían estar viendo YouTube sí profe ya muy bien entonces este es el experimento número 2 el experimento con globo ya presten harta atención para lo que va a pasar recuerden que tienen que anotar sus observaciones entonces en vez de un matrase que en medio utilice una botella de hidromil entonces masamos la botella la taramos que es dejar en cero la balanza o sea que va a omitir los 200 gramos que pesa la botella agregamos el vinagre ya agrego ahí 46 gramos de vinagre entonces eso es la inicia tenemos 46 gramos de vinagre que es nuestro ácido acético ya entonces ahí hay el bicarbonato gourmet no nos auspicia así que Ignacio del futuro tiene que sacar a gourmet y vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato dentro del globo ya ahí estamos la agregamos dentro del globo y volvemos a masar todo entonces vamos a considerar la masa del vinagre más la masa del bicarbonato ya y en total son 50 gramos entonces la masa inicial de nuestro experimento son 50 gramos repartidos entre los 46 gramos de vinagre y los 4 gramos de bicarbonato y ya entonces ahí lo tapamos y vamos a agregar la el bicarbonato ya y vamos a ver qué pasa qué sucede con la masa eso es lo importante creo que hay una pregunta que me da la redundancia que pregunta qué creen que va a pasar ya ahora noten qué creen que va a pasar con la masa si va a aumentar o va a disminuir para que no hagan trampa después van a saber si aumenta o disminuir asumo que lo van a notar y le damos a la reacción entonces atentos y atentas con lo que ocurre con el globo y con la reacción ahí nuestro dedo indica que la masa se mantiene o sea que hay 50 gramos ¿verdad? y pueden ver cómo el globo se está inflando entonces ahí se ven las burbujitas de cómo se está generando la reacción y pueden ver cómo se está inflando el globo y la masa se mantiene constante ¿vale? eso sería el experimento entonces chicos chicas hasta acá el primer bloque nos vemos a las 8.50 en el mismo link ya eso ya voy a finalizar y volvemos a entrar en 10 minutos más ya chau chau que no